Música Diseño ligero y delgado Pantalla Touch HD de 10.1 pulgadas Modo Standby inteligente Gama amplia de transductores Mejor rendimiento, más características y aplicaciones más amplias Desempeño de vanguardia Tecnologías de cristal único Q-Image Tecnologías DCFT SmartHip Q-Beam Q-Flow X-Contrast Aplicaciones y características amplias En cardiovascular Ecoestrés Ganancias parciales verticales Medición de la íntima media En cuidado de la salud de la mujer Ángulo amplio en transductor transvaginal Imagen 4D HD virtual Vista de profundidad Cortes tipo tomográficos HD niche Elastografía cualitativa Medición automática del grosor de la nuca Cálculo folicular automático Detección automática de lesión en mama Detección automática de lesión en tiroides En radiología Panorámica en tiempo real SmartG para displasia de cadera Easy Zoom HD Transductor de cristal único Mejor resolución Más definición Y mayor penetración Inteligencia artificial en obstetricia Cuenta con cálculos en biometría fetal como Circunferencia abdominal Diámetro biparietal Diámetro biparietal Circunferencia cefálica Longitud de femur Sonotristal Sonotristal Para visualizar a través de los tejidos Rodata Manipulación de ganancias después de guardar imágenes Doppler inteligente Doppler inteligente Para la mejor automática del Doppler Pantalla completa Pantalla completa Muestra la imagen en 90% de la pantalla Enfoque inteligente Panel touch personalizable Panel touch personalizable Brinde un servicio integral adquiriendo estos aditamentos Función Wi-Fi Calentador de gel 1TB en disco duro Cubierta contra agua Teclado alfanumérico en pantalla touch Selección del lenguaje Cálculo folicular automático HD Life Elastografía Doppler tisular Compensación de ganancias laterales Doppler color de alta sensibilidad Doppler color de alta sensibilidad Gracias a todas las herramientas que se complementan con sus nuevas tecnologías de punta El CEBIT 8 de nueva generación es el mejor equipo para obtener un diagnóstico moderno, especializado e integral drivers Aplicación de ganancias laterales Gracias.